Muy buenas tardes, mi equipo está conformado por Georgiani Márquez y quienes habla de Chilurtado y nuestro producto innovador está basado en la área de formación de biología. Este producto innovador se trata de un jabón antiséptico, el cual es sencillo, práctico y fácil para el beneficio de la ciudadanía, ya que estamos atravesando por una pandemia a nivel mundial. Estos son los siguientes materiales. Una cucharona, una cuchara, una tacita, un rallador y sobre todo una licuadora. Para este producto innovador vamos a necesitar 230 gramos de jabón rallado, 10 mililitros de glicerina, 100 mililitros de alcohol, unas goticas de colonia de su preferencia y agua destilada. Primer paso. Agregar los 230 gramos a una taza. Segundo paso. Agregarle el agua destilada a una cantidad considerada, es decir, ni mucha ni mi poquita. Tercer paso. Atir la mezcla aproximadamente por dos minutos para un mejor manejo a la hora de licuar. Cuarto paso. Agregar la mezcla en la licuadora para obtener una mejor consistencia. Quinto paso. Quinto paso. Cuando obtenida una mezcla más homogénea, se le agrega los 10 mililitros de glicerina. Sexto paso. Agregarle los 100 mililitros de alcohol. Séptimo paso. Y como se puede observar, esta es la consistencia adecuada. Octavo paso. Agregarle la colonia de tu preferencia para aromatizarlo. Noveno paso. Ya por último, agregarle al recipiente de tu preferencia. Agregarle. ¿Qué es lo que se puede observar? Importante. Este producto se creó con la acción de ayudar y facilitar a comunidades, ya que es fácil y práctico de realizar en casa. Es necesario recalcar que hoy en día es fundamental y necesario cuidar de nuestra higiene personal, como lo son el lavado de las manos antes y después de entrar a nuestros aguares. Así que espero que intentes hacerlo en casa y que funcione.